¿Has visto ese video en donde se explica cómo se contagia el coronavirus? Una persona infecta 3 y esas 3 a 3 y esas 3 a 3, de manera que primero es 1, luego 3, luego 9, luego 27, y el contagio es exponencial. Por eso es importantísimo que nos quedemos en nuestras casas. El día que vi la explicación en papel me llamó tanto la atención porque las redes de consumo en Oriflame funcionan exactamente igual. Imagínate que tú contagias a 3 personas de la noticia de que pueden comprar productos de primera necesidad, suecos, de muy buena calidad y que les pueden llegar a la puerta de su casa porque los van a comprar por internet o por teléfono y que Oriflame está regalando membresías para todos aquellos que quieran comprar con descuento preferencial. Entonces tú contagias a 3 y cada uno de ellos conoce a 3, de manera que serían 9, y cada uno de esos 9 conoce a 3, de manera que serían 27 y así sucesivamente. Reparte, reparte este beneficio, es para todos y es por tiempo limitado. Búscame en mis redes sociales Marcela Guerrero y en mi canal de YouTube.